Varias organizaciones independientes reconocen que el Congreso cada día tiene más instrumentos y muestras de transparencia, sobre todo en los mecanismos de contratación y gastos. Nosotros tenemos un gran compromiso con este país, y es demostrarle que el Congreso puede ganarse la confianza de los colombianos, que pueden volver a creer en esta institución que es la base de la democracia. Los líderes de diferentes organizaciones civiles exaltaron la labor que se viene realizando desde el Senado para dar a conocer con facilidad a la ciudadanía todos los procesos y decisiones que impactan a los colombianos. Colombia empieza a ser un líder regional en este tema de datos abiertos, y temas de datos abiertos es un mecanismo que le permite a la organización de sociedad civil, pero también a movimientos, pero también a cualquier ciudadano de a pie, de poder tomar estos datos y poder generar nuevas soluciones. Para ellos, es claro que la implementación de los procesos no solo beneficia al Senado, sino a la institucionalidad y fortalece la democracia. Por eso le hemos apostado a tres ejes que son muy importantes, a la transparencia, a la cercanía con la comunidad, estar cercanos a la gente, y un tercer eje a la efectividad, eficiencia y por supuesto a un Congreso mucho más moderno. Es algo que, de hecho, en la región hay muy pocos precedentes, y lo estamos haciendo aquí en Colombia. Colombia es referente también en la región en transparentar la información del gobierno. Solo 63 países del mundo hacen parte de esta comunidad que realiza esta práctica, y que deja clara la gestión de sus gobernantes y cómo fue la toma de decisiones en las normas que rigen a los colombianos.